A ti te ofrendo lo tierno de mi vida, porque en mis labios tu nombre es oración. A ti te ofrendo, mujer enternecida, nacida de mi esencia, la canción del corazón. El alma un cantar, que habla de cosas de amor, que es una enderecha divina, que la vida me inspiró. Tiene el beso, el calor, y de la Dios la amargura, porque nunca noche oscura ha brotado de mi corazón. Nada hay que al mundo le pida, primor de mi vida, teniéndote a ti. Porque cuando yo te miro, se escapa un suspiro del fondo de mí. Dime si no es adorarte, soñar en besarte y no despertar. Porque sintiéndote lejos, por más que no quiera, me pongo a llorar. Dime si no es adorarte, soñar en besarte y no despertar. Porque sintiéndote lejos, por más que no quiera, me pongo a llorar.